Un cuerpo fue encontrado envuelto entre fundas y en avanzado estado de descomposición. El macabro hallazgo se produjo en el sector de San Francisco, en el noroeste de Guayaquil. A un costado de un camino de tercer orden, rodeado de maleza y alejado de la población, quedó el cuerpo de aquel ciudadano. Agricultores de la zona descubrieron su presencia, atraídos por el penetrante olor que ya invadía la zona. Una fuente extraoficial aseguró que estaba envuelto entre plásticos y en avanzado estado de descomposición. Pero la policía prefirió no pronunciarse al respecto. Hasta ese lugar llegaron ciudadanos asegurando ser familiares del fallecido. Nosotros los primeros apoditos, le decíamos tres cuartos, le decíamos nosotros por favor. Ellos manifestaron que la identidad del cuerpo sería Carlos A. de 35 años de edad, quien se dedicaba a trabajar en un vivero. No creen que se trataría de algún tipo de venganza. Además, tampoco les resulta fácil creer que alguien pretendiera robarle o someterlo a algún tipo de secuestro extorsivo. Sinceramente de eso no podemos saber nada, porque es alguien que ni siquiera, por lo menos ni siquiera llamaron a nosotros, a familiares, a pedir dinero.